...esta rueda de prensa un tanto improvisada y que hemos decidido convocar de urgencia porque, como todos ustedes saben, ayer se celebró la Bolsa de Trabajo de Operario de Servicios Múltiples convocada por el Ayuntamiento y, a juicio del Grupo Popular, estamos asistiendo a un verdadero escándalo sin precedentes ya que desde anoche no se habla de otra cosa en la ciudad y no se habla de otra cosa en redes sociales que están que arden con este tema. Como decimos, ayer se celebró este examen de la Bolsa de Trabajo de Operarios de Servicios Múltiples en la que miles de ciudadareleños tenían puestas muchas esperanzas, había más de 3.000 inscritos y entendemos que este equipo de gobierno está jugando con la ilusión de esas personas con la ilusión de todos los que concurrieron a ese proceso selectivo y está jugando con la ilusión de más gente porque a una serie de personas a los de, por ejemplo, a los de la empresa de parques y jardines se les está diciendo todos los días que los van a subrogar y en cambio a las personas que se presentaron a este examen se les dice que es para ocupar las plazas de operarios de parques y jardines una vez que lo lleve la propia empresa municipal que han creado. Eso en cuanto al fondo. Pero es que en cuanto a la forma, desde anoche, como digo, estamos recibiendo múltiples mensajes en nuestras redes sociales y también incluso gente que nos está llamando por teléfono contándonos verdaderas barbaridades en relación a cómo se desarrolló ese examen, a cómo se desarrolló ese proceso selectivo. Quejas por las condiciones del local elegido, donde no había donde apoyar las hojas de examen. Quejas porque no había calefacción durante todo el proceso con lo que los opositores estaban ateridos, literalmente, de frío. Estas personas, yo les quiero recordar al equipo de gobierno, que son personas demandantes de empleo, no son ganado para que se les trate como se les trató ayer. Pero es que además, siendo esto grave, no había ningún tipo de control que garantizase la objetividad del proceso selectivo. Nos dicen que había personas que accedieron al local con su móvil y que estuvieron comunicándose con el exterior. Nos dicen que accedieron con otro tipo de dispositivos móviles como tabletas. Uno de los exámenes tenía preguntas duplicadas, con lo que sería causa suficiente para anularlo. Todos los exámenes tenían faltas de ortografía, que esto es más estético que otra cosa. Como un proceso selectivo de un gran ayuntamiento como Ciudad Real, puede tener faltas de ortografía. Fue un verdadero examen a la venezolana. Desde que este equipo de gobierno controla el ayuntamiento, se están viendo cosas que jamás se habían visto en este ayuntamiento. Hace pocas semanas, misteriosamente, se perdió la oferta de un empresario que quería concurrir a un concurso del ayuntamiento. Evidentemente, se le adjudicó a otra empresa, porque su propuesta se perdió. Ahora se hace un examen sin las debidas garantías de igualdad, mérito y capacidad, como siempre se había hecho en este ayuntamiento. ¿Qué está pasando en este ayuntamiento? ¿Cómo podemos llegar en pleno siglo XXI a hacer un procedimiento selectivo de esta manera, sin las debidas garantías? Es muy grave lo que está pasando, y es muy grave que se juegue así con la buena voluntad de la gente, y con las ilusiones de las personas. Nos consta que en este mismo momento se están presentando reclamaciones, en el registro general del ayuntamiento, reclamaciones de personas que estuvieron haciendo ese examen, y pedimos al equipo de gobierno que haya luz y taquígrafos, que se estudien esas reclamaciones, que se lleven a la Junta de Gobierno, que no quede solo en derivar las responsabilidades hacia el tribunal, porque el tribunal lo eligió esta Junta de Gobierno, lo eligió el PSOE. Por lo tanto, que no se deriven responsabilidades hacia el tribunal, y que esas reclamaciones las veamos en Junta de Gobierno, para que podamos dar solución a este hecho, que como digo es gravísimo, y no había pasado nunca en este ayuntamiento. Es un clamor ahora mismo lo que hay, entre esas 1.500 personas que se presentaron al examen, por las condiciones en las que se desarrolló todo. Muchísimas gracias, y estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta? Nada.